es uno de los juegos que a mí me gusta, nada mi gente es uno de los juegos que a mí me gusta, ya lo he jugado anteriormente hoy vamos a estar jugando, a estar compartiendo con ustedes las cosas maravillosas que tiene Animal Crossing, que son muchas cosas que tú tienes para hacer es muy divertido, es muy bueno como para adultos, como para niños pero nada, ahí vamos a ver, cómo nos va a ir hoy en Animal Crossing como lo dije, estaré jugando diferentes clases de juegos pero hoy estoy con Animal Crossing The New Horizons, ahí vamos mi gente, espero que les guste, les mando un saludo a todos desde acá, desde la ciudad de Boston, Massachusetts, mi gente pero nada, soy puertorriqueña y me gusta jugar me gusta Animal Crossing, Half Home, espero que les guste espero que les guste, espero que lo disfruten este juego espero que lo disfruten ahí vamos mira, esa soy yo, es de noche el teléfono está sonando, mi gente vamos a ver quién es es Harvey es de noche, es de noche, es de night ok, tengo que ir a night light pero nada, vamos a chequear el buzo espero que se les ha gustado este es Animal Crossing voy a leer los mensajitos que trae aquí como no lo quiero, lo voy a borrar ok lo boto porque si no se me llena ahí vamos aquí con Animal Crossing New Horizons esa es mi casa ese es mi hogar, de la muñequita ahí nada, espero que les guste espero de su apoyo miren, esta es mi casa les voy a enseñar mi casa como la hice ya lo había jugado anteriormente no lo empecé nuevo para mostrárselo a ustedes pero nada no es mucho la diferencia ahí vamos miren este es el cuarto donde tengo una almohada tengo una de esos de música pero necesito comprar música porque no tengo ¿vieron? no tengo música aquí es donde yo puedo construir muchas cosas customize something left craft puedes hacer muchas cositas por aquí no, right now no voy a hacer craft ok, ok Charo saludo, saludo Charo gracias por verme que bueno que ya sabes de ese juego a mí me fascina este juego fue un entretenimiento durante la pandemia del COVID estuve jugando mucho ahí estuve como un mes sin jugar en el Playstation como un mes voy a entretenerme a mi casa porque es de noche me quiero poner las gafas es de noche pero ahí vamos le voy a enseñar la casa que le estaba diciendo está en mi sala ahí tengo un TV miren, le voy a enseñar el TV mira, mira es un TV que tengo ahí y todo un teléfono eso es la casita de un gatito tengo unos cactus un desodiólogo perdonen, el teléfono está sonando sorry mi gente es parte de ok miren, le voy a enseñar creo que por aquí está la cocina de la cocina si no me equivoco llevo días que no juego el juego pero nada ahí vamos miren esta es mi famosa cocina miren le voy a enseñar que tengo un hamster por ahí aquí ahí está el hamster miren cómo da vuelta en la ruedita esa loca aquí tengo el microwave escucha como prende vamos a ver aquí allí tengo un cake un freezer y miren lo que me dice el freezer que para cambiarme de ropa pues vamos cambiando y que es un freezer miren toda la ropa que tengo primeramente vamos a quitarle los espejuelos los glasses y vamos a ponerle el espejuelito aquí voy en la ropa vamos a ver que le pongo vamos a poner unos pantaloncitos pero que no le pongo eso que ustedes opinan que ropa le pondré no le voy a poner esto no esta faldita la voy a poner what's your half que camisa tengo le pongo este traje y no me gusta para nada o este miren tengo este traje oh le tengo un bultito miren eso y que zapatitos le pongo una botica o le pongo unos zapatitos bueno vamos a ponerle esto mejor ok vamos a quitarle eso de ahí y voy a ponerle esto pero pero el espejuelo no me gusta para nada mirenla ya la cambié saludos saludos hola hola Luis barra como estás bienvenido mira ahí la cambié de outfit le cambié la ropa pero nada vamos a mover vamos a mover por ahí escuchen como hablan ahora no hagamos un chiclecito les voy a enseñar mi cuarto este es mi famoso cuarto mira prende mira la bucecita voy a hacer dejar las ventanitas porque ya es de noche no metí el dedo no tenía que meterlo para que las luces miren aquí le tengo musiquita radio ahí vamos vamos a chequear aquí en el celular porque ya tiene un teléfono y todo ya está a la moda es esta muñequita venga la moda ahí me dan unas millas vamos a darle para atrás vamos a ver que tengo aquí mira me dieron para hacer una mesa nueva pero nada por aquí voy me voy por la escalera para abajo espero que le guste a mi me gusta miren le voy a enseñar mi baño me la tengo ahí que es un spa aquí la luz prende y apagan miren a chequear ropa de lavar voy a lavar ropa voy a prender la tina no enseña cómo meterse a la ducha pero nada me voy a pagar ahí tengo a atender la ropa miren lo curioso de este juego para que sería para que sería un ratito voy para el baño siéntate a ver cómo era a mí se me olvidó cómo hacerlo no no saques mira recogí el toilet ahora tengo que volver a poner el toilet para atrás me llevé el toilet me llevé el baño mira me senté en el baño animal crossing Luis Barra mira me levanto y estoy le voltea con este juego estoy jugando animal crossing horizon ya lo he jugado anteriormente me he hecho muchas cosas en la isla pero nada ahí vamos para que vean más eso es animal crossing miren aquí tengo mis plantas sembradas esto fue cuando al principio yo jugué el fuego aquí no tienen el palito vamos a acudir los palitos a ver que me trae un cartopalo hay ningún si 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 muy bueno fue durante la pandemia cuando estuvimos cerrados hace tiempo que no puedo no salir casi yo jugué este juego como cosa loca me ha gustado aquí vamos un ratito de pero voy a señalar creo que las tiendas de de la ropa está cerrada porque yo puedo comprar ropa una tienda para gracias 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 espero llegar al afiliado como ven ahí voy gracias por desearme esto a Luz Barra seguido por aquí no sé mucho cómo llegar a la afiliada pero espero quien me ayude no sé esta es la tienda de ropa se la voy a enseñar tengo que ir a una isla por ahí al puerto porque tengo hasta el puerto aquí todo mira esta cerrada ya me cerró la tienda ahí yo entro y yo compro ropa y todo pero nada no mira siempre meto el dedo no tengo que meterlo aquí tú haces muchas cosas aquí te enseña a tajar anfo esto es llena no mira aquí hay en este voy a coger estas balitas vamos a abrir este balito que está aquí que está ahí como ven mira que brilla mira esto saca dinero miren el dinero que está sacando por ahí tengo que cambiarlo por otra cosa vamos a cambiarlo por eso porque es money eso es billete vamos a ponerlas vamos a ponerlas en mi cuenta vamos a abrir estos regalitos que tenemos aquí que son un zap sí oh mira esto le cambié la ropa la dejé en ropa exterior va se me olvidó ponerle ropa pobre se lo la dejé apelado ahí esto es para escribir largo si quiere como no lo juego casi me confundo mucho no porque me doy aquí vamos a abrir este otro regalito o un bronze es el trofeo eso es un trofeo no es necesario ponerlo ahí vamos a guardar la palita pura güey ok vamos a venir a esto palito que tiene pesos con peaches frutica se me dan los palos mira hay uno que me dio coin estos palitos a frutas tú vienes vas a una tiendita que hay aquí y tú las vendes y te dan dinero mire hasta los palos senten chavos aquí hasta los trees ven que es de juego suertos a chavitos si fueran de verdad no estuvieran aquí son cocos palman coco me dice que estoy llena vamos aquí como a la tiendita de vender creo que está cerrada no mira está abierta vamos a entrar a la tienda para llevar las cosas que hay ahí la tienda se llama Nuz cranny voy a vender un par de cositas aquí que no necesito como esto 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 eso yo lo voy a vender vamos a ver que más puedo vender por aquí que no sea necesario ya vendí todo no todo unas cositas ahí me fui ahora con este es ajo con tag eso se llama tag con té que era lo otro que iba a hacer ok vamos a un museo que hay aquí este museo tiene muchas cosas y este vamos a ver que quiere este aquí mira puedo comprar eso esas son las paletas para el agua a Luis me gusta jugar juego Warzone juego Super Mario no Super Mario no que yo hablo Mario Kart tengo Mario Kart también tengo me gusta jugar también juegos de aventura como Tomb Raider los juegos de Tomb Raider me encantan los juegos de aventura tengo Mario no Luigi Mansion perdón tengo Luigi Mansion tengo este muñequito como se llama se me olvidó como ves me gusta jugar Kirby Mario 3D World también como ves tengo muchos muchos par de juegitos hay que estaré jugando le voy a decir que juegos juego por aquí tengo Palace este es uno de ellos Luigi Marshall tengo Super Mario Party tengo Super Mario Rocks Deluxe Mario Kart tengo Super Mario Odyssey también que es también de los juegos que estoy jugando como estaba jugando miren como la Virgen tengo Zelda Awakening tengo Donkey Kong por ahí estaré jugando Donkey Kong también el Crash Bandico el Neutro Fuel Crash Team Dean Racing y el de otro de Zelda que está ahí también lo tengo miren aquí este no es el museo esto es una cosa que ah me metí donde no era me metí donde no era y tengo como que la camarita que oí no sé miren este es un museo voy para el museo a enseñarle como lo tengo porque ya este juego tan pesado vamos por aquí deben un minutito pero nada ahí vamos deben un segundito deben un segundo para enseñar el museo déjenme un segundo mi gente estoy haciendo algo rapidito aquí pero nada no se preocupe que estaré jugando estaré jugando por aquí si están viendo si de Don King Kong mira es más que te lo voy a enseñar Luis mira aquí no sé si si tía recuerda Luis no sé si tú eres más joven que yo yo soy más vieja que tú pero me voy a enseñar Don King Kong míralo este es Don King Kong antes yo lo jugaba en Super Nintendo pero esos Nintendo son buff de muchos años atrás después de este voy a estar un ratito jugando en este y me voy a ir para Don King Kong para que vean cómo es este Don King Kong que buff mira les voy a presentar este es mi museo todo lo que he conseguido jugando pero por aquí vamos a ver si le meto un poquito de acción con Don King Kong mismo por ahí para que lo vean mira este es el museo aquí hay una araña mírala en el piso ahí miren la araña que está en el piso ¿la vieron? esa es la araña que está ahí si la pueden ver esto es pero que una no sé estamos por aquí subiendo miren aquí no sé qué es lo que había oh un mantis stink bug una bug que apeta mira ahí abajo está ahí una araña ahí abajo si no me equivoco miren tengo eso el mantis dorado por mí un stinky bug oh mira el stinky bug ¿se acuerdan del stinky bug? yo vivía muchos años atrás cuando yo soy puertorriqueña esas stinky bugs apestan porque yo vivía en el campo huele muy feo miren lo por aquí mira aquí tengo un fish tengo un pescadito ahí eso se llama un fresa ¿sabes dónde está en el museo? no tiene nombre no tiene nombre esta mía robándome los chicles cogiendo los chicles gracias miren esta es la era de las mariposas si vienen a ver esta es la era de las mariposas miren aquí hay maripositas miren todas las maripositas que he recolectado poco a poco esta es una butterfly común tengo una yellow butterfly emperol emperol butterfly se hizo así vamos a ver sigamos caminando por aquí les voy a enseñar mi museo tengo más mariposas por ahí aquí vamos para otro lado nada voy a tomar un poquito de agua porque hablando mucho una vez hace me mojé y no es culpa de ustedes por favor comenzo en la nevera por favor nani por favor gracias 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 aquí miren aquí tengo un pill bug ese pill bug un month tengo aquí no tengo nada modo que hay aquí adentro o aquí tengo un worship mantis y aquí adentro hay bueno el walking left la hoja caminante aquí no hay nada porque tengo que todavía seguir buscando animalitos para donarlos al museo porque algunos que no los coge ahí tengo dos o tres animales también insectos perdón porque esos no son animales se me pasó aquí está la de las mariposas cuando están en el proceso de crecer ustedes saben cómo nace una mariposa ¿verdad? yo espero porque se nos enseñaron creo que fue en primero o segundo o tercer grado ahí vamos nos fuimos de esta área le voy a dar un paseíto por aquí por el museíto que estoy dándole mira hay una arañita tres países vamos a ver aquí una área este museo tiene una área que es de dinosaurios como a muchos que les gusta ver las películas de dinosaurios como Jurassic Park Jurassic World qué sé yo esas películas así pero ahí vamos vamos para el museo para la otra parte del museo que es donde están los dinosaurios no tienen un dinosaurio de verdad es un dinosaurio de buste son miren miren todo lo que hay aquí todo lo que he conseguido están cosas disecadas aquí que están en el museo se me escuchan maticando que estoy comiendo chiquita miren miren esto hay algunas partes que no es miren este dinosaurio el diplodocus miren tengo pares de dinosaurios aquí es que estoy poco a poco tengo que seguir buscando el brachiosauro yo no sé cómo es ese brachiosauro seguimos viendo por aquí miren el largo el museo pero nada la seguiré enseñando vamos por aquí tiene muchas cosas te he oído muchas cositas que uno se entretiene hasta para los niños esos papás que tienen a sus nenes en la casa que que no sé si en muchos lados están diéndole escuela o no pero cuando tienen súper esquisito me compran con el poquito a sus nenes nos van a jugar esto es muy educativo también por una área aprende de los animales de los insectos de muchas cosas mira aquí me voy a parar como una monita mira vamos a ver que hay por aquí a mí se me olvidó a qué área voy ahora mira hice otra parte de los dinosaurios perdón no yo ya pasé por aquí creo si yo pasé por aquí voy por aquí por aquí adentro yo pasé por aquí creo que me faltó una parte una área que es de los peces vamos a ver si conseguimos la área de los peces quedamos un poco perdidas en este museo espero que no la borras es un poco letto pero nada es para mí el fondo me gusta ahí vamos vamos a salirnos para enseñar la otra parte de los peces ahora aquí vamos vamos a la área de los peces a enseñársela mire esta área de los peces hay muchas peceras pero hay peces que no tengo como no es no estoy como se dice jugándolo mucho consecutivamente de aquí esto es no sé no es con misiones me faltan muchas cosas por hacer mira que hay peces me falta conseguir cada día salen cosas diferentes donde irme a nadar al mar tengo que todos los días siguen saliendo cosas nuevas fósiles los otros días creo que fue que le dieron un obdey al juego de cosas muy diferentes no estoy muy adelantada pero estaré jugándolo para que sigan viendo las cosas nuevas que han salido tú puedes hacer muchas variedades de cosas aquí muchísimas cosas pronto le estaré enseñando la isla como yo la tengo decorada yo le tengo más china le tengo para que se monten pero ellos no se montan eso es mentira no es por misiones son muchas cosas que tú haces me falta buscar más como se dice más peces muchas cosas más mira esta área te la enseñé no vamos a esta área a enseñársela miren esta área de peces por diferentes clases de peces si me pongo a enseñar a los peces uno por uno no termino nunca pero ahí vamos miren por aquí hay un caracol creo que eso es un camarón creo que camarón que se ve se lo lleva a la corriente vale mira ahí están esos son oh otra son un par de cositas por ahí que hay mira yo bajé por aquí vamos a estar saliendo de esta área me cansé de correr vamos a subir arriba que no me acuerdo que era esto aquí la galería de pinturas es esto arriba no sé si tenga alguna creo que sí no tengo ninguna está pelado miren no tengo ninguna gráfica de pintura porque esta área esta parte es nueva oh sí tengo una miren tengo a wishful painting una nena con pantallas de perla no tengo miren tengo más que una pintura aquí porque esta área la pusieron tengo que seguir por ahí a ver dónde están las otras pinturas o no sé si yo tenga que pintar una con lo visto en un video creo que eso vamos de aquí no creo ni nada que ver nada para ver purín a lo de ti le voy a comer a que la de no de ahí me salí tengo los fósiles ahí a ver si vienen para atrás y se los doy si los quieren ese es el museo de aquí de Animal Crossing New Horizons estoy viendo el tengo que arreglar algo aquí donde me están saliendo los comentarios en la pantalla y no me di cuenta tengo que arreglar eso no digan nada miren tengo fósiles que les voy a enseñar vamos a ver si los quiere si los tiene aquí si él no los tiene los coge pero si los tiene no los va a coger tengo que ir a venderlo porque no lo hago así habla muchas cosas no me gusta yo la apuro porque habla muchas cosas no creo que Dios lo veo los tiene me hable aquí no clama los puntos porque esto me da millas no más eso es para comprar cosas no no lo quiere porque ya lo tiene tengo que venderlo pero nada ahí vamos me hable un paseíto por aquí a lo que seguimos aquí en este sitio tú pagas para que te arregles tu remodeles tu casa si quieres otro piso más cosas así vamos aquí de nuevo a la tienda a vender lo que tengo ahí perdón perdón voy a vender esto que no lo necesito pero no aburrirlos con este juego yo había comprado algo esto es para agua para venderme no me cambié la ropa me cambié la ropa de nuevo no sé qué me pasa me deja ahí en cuero la muñeca nos fuimos vamos a estar vamos a estar vamos a estar mirando con King Kong pronto espero que la cámara no le dé un yeyo porque últimamente está vamos a mostrarle la isla miren aquí tengo frutas con lo que ven me voy a recoger frutas ahora esta es la playa miren aquí tengo un amigo voy a poner este tupecito que está aquí y ya voy se llama Paolo miren el nombre de Paolo es como me siento Chinese me está enseñando unas emociones Chinese reaction no sé dónde están las reacciones no me acuerdo no miren este esas son las reacciones de ella de Joy shock mira cómo aplaude tiene muchas más yo se las puedo cambiar miren tengo muchas tengo muchas reacciones aquí llorando la vieron vamos a ir por ahí les enseñe eso tengo unas frutas tiradas en el piso aquí porque la última vez que lo jute esta vargo no se fruta yo recodo los del piso si no me molesta tengo que limpiar todo ese para pisar que está por ahí vamos a ver aquí mira gente si sigo recogiendo siguen saliendo más cosas siguen saliendo más cosas pero por aquí vamos no siguen corriendo esos caros de fruta tengo que ver por eso mira esos son los fósiles como les estaba diciendo no eso no vamos a ir para las palitas esto te voy a estar listo es un fósil por lo que ven las cositas esas aquí estoy construyendo un puente que todavía tengo que pagar para completarlo un ruiz tengo un puentecito ahí me sigo recogiendo pero aquí voy miren aquí es que le voy a enseñar yo le puse estas más chiquinas aquí miren las prendo y las apago las prendo las apague ellas van vueltas esto es un caballito esto es una manquita de hacer algodón miren la de pongo uy ahí eran los pongo esta si no me equivoco de mosquitos me estaré enseñando por aquí mi 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 por aquí por aquí yo tengo que estar en la piscina miren mi piscina esta mi piscinita mi mesita oh esto es gracias a Raid no terminaste entendiéndole por esto es como un juego como tu vida diaria es como tú hacer cosas día a día construir cosas así a mí me gusta yo no lo al principio me pasaba lo mismo yo no lo entendía hasta que poco a poco lo entendí esa es mi hija o sea bueno una botella no es que la media no es que se me va es que la mía ahí está el syrup eso está bien mami mi hija que se le cayó el syrup de pancake y se rompió la botella y me está diciendo mami lo chas que y así me gusta el bonito tú haces muchas cosas aquí esto es como tu vida diaria una vez les voy a contar yo había yo tengo una ¿cómo se dice eso? una para hacer un shake ¿cómo se dice eso? hacemos unas batidas ahí y en el juego cuando estoy jugando un día salen las batidas también y yo tengo batidas de hacer shakes de esas para en mi casa de proteína y cosas así y pueden creer que salieron en el juego también y dije mira que cosas más monas esos son los vecinos me gustaría estar a ver si un día hago un directo de día para que puedan ver la tienda adentro de la ropa que venden ropa pero no me gusta mira aquí tengo un vecino que es una gallina se llama Plucky me preguntó que si estaba en vacaciones chiquipú como dice chiquipú bueno ya estaré prontido por terminar vamos a ver este que está comiendo este y mire que es otro él está comiendo otro hamburguesa me quedaste sin saber esto hace muchas cosas aquí a mi me gusta mira este es el doro esto es para ir no te preocupes yo lo entiendo a mi me gusta y yo lo pude entender hay 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 que me mandaron aquí me mandaron para visitar la isla vamos a pasar ahí la verga hay allá adentro si no sé qué hice que lo hice mal no voy para ningún lado mejor me voy perdón perdón bueno yo voy a dar por terminado esta parte de este juego es muy largo son muchas cosas que tú tienes que hacer a lot of stuff son demasiadas las cosas que tú dices aquí pero nada ahí consigue algo que hacer a cada quien le gustan diferentes juegos yo voy a dar por terminado este juego o bueno no voy a jugar un ratito con como le gusta a Don King Kong vamos para allá a ver cómo nos va yo lo jugaba cuando era más pequeña en Super Mario qué sé yo qué es de esos juegos de esos locos de antes me los daña la guácara el Super Nintendo era si no me equivoco el Super Nintendo que esos más viejos no es que me esté diciendo vieja pero para mí fácil eso es lo que yo jugaba mucho Don King Kong ok ok no te preocupes no te preocupes por el terminar de tu trabajo no y vuelve me entro de nuevo al juego ¿viste lo que hago? me pongo a leer los mensajes y me metí de nuevo al juego sorry mi gente le voy a dar el gusto a Luis Barra que le gusta a Don King Kong si Luis Barra me están viendo por ahí voy a jugar Don King Kong lo veas te va a gustar porque tenemos que cerrar este juego así ya lo cerré voy cerrando vamos a mover esto un poquito para adelante que no quiero que se me de esto se apague vamos a meterle a Don King Kong mire vamos a meterle a Don King Kong no sé si me pido un orden no me pidió nada me pongo mi cuenta y vamos para allá vamos a jugar Don King Kong como Luis Barra le gusta vamos a ver yo complaco a mi gente que me esté viendo a los que me están siguiendo yo los complaco Pankunogo no sé quién eres gracias por seguirme me lo agradezco hace 25 minutos y no me di cuenta vamos para allá a jugar Don King Kong voy a hacer un juego nuevo porque ya este juego yo lo he jugado anteriormente pero va a ser un usual voy a hacer uno nuevo vamos a jugar Don King Kong vamos a jugar Don King Kong ahí vamos tampoco entendiste Don King Kong eso es pasar misiones de verdad no puedo creerlo que no hayan tenido el juego yo los entiendo porque siempre los he jugado siempre he jugado el juego desde muy pequeño que me han jugado siempre estos juegos luego verme algo aquí rapidito por lo que ve yo siempre estoy comiendo esto es más daño es aquí pasa la historia la pequeña historia de Don King Kong vamos 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 ahí vamos ahí vamos 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 a ver Don King Kong por un ratito se volve todo con un ginkgo y bien molesto pero nada aquí vamos Siento un poquito incómoda en el coche de este video, pero es maravilloso. Como que es muy larguita la historia de Don King Kong aquí. No estoy ahí, voy a estar cayendo ahí. Guadala, yo he reventado a Don King Kong. ¡Uh! Cayo con ahí abajo. ¡Vamos! 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 Tengo que treparme encima del patuleco este, que venga para atrás el pato este. Como se llame. Ese es Don King Kong. Y el Don King Kong. ¡Ay! ¡Me mataron! No lo juego casi Don King Kong, pero ahí vamos. Por aquí voy jugando Don King Kong. Don King Kong. Don King Kong. ¡Vamos! Yo no sé si me dio cuenta que había algo subido y es el TV. Yo me di cuenta que me cayó y me olvidó bajarlo. ¡Vamos! Me estoy jugando un poco de Don King Kong con gracias a esas dos personas. Que me vieron. No sé si hay alguien más viéndome, pero se lo agradezco. Acaba de venir, pato. Me he matado de nuevo, pero que yo estoy haciendo. Vámonos para la forma. No juego mucho esto. Pero voy a ir ahí. ¡Vamos! ¡Ay! Me mató porque no sé mucho. Me mataron. Es parte del juego. Luego voy a empezar esta porquería de nuevo. Como el tío acostumbra a jugarlo. Me mata. Me mata muchas veces. De ahí. ¿Vale? Que me mata. Ahora me está. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Brinca, me maté Me maté No te he dispuesto a dudarlo No me voy para la misma Como yo por irte para parte aquí Ya yo hice lo que tenga que hacer Y luego lo hago así Me quedé constrallao Me caigo Me caigo Pero no Me maté Como las bodas Caigo o muero en el mismo lugar Esto es cuestión de práctica De aprender A jugar No juego mucho Este juego Pero ahí vamos Ok, vamos con calmida Sin apuros Sin apuros No 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 Bananas de lo que me dieron Un racimo de viñe Lo pasé Con dos letras, una estrella Como nada, no hay nada Es para pasarlo Dos fun Pasarlo bien Yo me maté, me río de mis Cosas que hago Uy, verás muchas veces Que me maté Pero nada Pues nada gente Espero que tenga Saludos Luis Barra Espero que tengan muy buenas noches Espero que les haya gustado estos dos jueguitos Que jugué en un ratito de Animal Crossing New Horizon y un poco de Donkey Kong Country Tropical Freeze No sé mucho jugar Donkey Kong, no es lo mismo El tiempo de antes como el de ahora A lo que me acostumbro En cuestión de la práctica Es que vamos poco a poco Aprendiendo mucho más Para no matarme muchas veces Como ahora mismo Que me maté muchas veces Donkey Kong Que hace buff Que no juego este juego Por Mucho tiempo Que no lo juego por nada Mi gente Aquí vamos Nada que le digo Que tengan muy Gracias, gracias, gracias Luis Barra Chris Pelle Gracias, Chris Gracias, gracias por verme Por estar aquí conmigo Por apoyarme Pues nada Mi gente Esta sería Hasta la próxima No sé Quiero a ver si por el día Hago un Un directo de Animal Crossing Pero que sea de día No de noche No de noche Como lo voy diciendo Gracias a esos que me están viendo Gracias a ese Follow Que Pan con ovo Que me dio Follow Nada mi gente Espero que tengan Muy buena noche Un beso a todos Bye Y un abrazo Desde la distancia Hasta la próxima De no Una Gracias por ver el video.